Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Marca Lenovo Fabricante Lenovo modelo 20S00013 SP Dimensiones del paquete 20 x 20 x 20 cm, 1 kg Número de modelo 20S00013 SP Número de producto 20S00013 SP Capacidad de la memoria RAM 16 GB Capacidad de la memoria RAM instalada 16 GB Tecnología de la memoria RAM DDR4 Sistema operativo Windows 10 Pro Fabricante del procesador Intel Tipo de procesador Core i7 Descripción de la tarjeta gráfica integrado Resolución del escáner 1080p Número de productos Un tamaño de la pantalla 14 pulgadas Resolución de pantalla 1920 x 1080 pixels P Las baterías necesarias no factor de forma Ordenador portátil Peso del producto 1 kg Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.